qué buen sonido perdón, es que hacen como 30 grados y acá en el taller, por más que tenga todo paneles para que no esté tanto calor en las chapas, hace demasiado calor primer video del 2024 y seguramente este sea el video que más comentarios los haters, más gente me putee y demás porque está muy claro en el título del video ya se han dado en cuenta, puse en venta el Torino y eso quiere decir que no voy a continuar con el proyecto voy a tratar de hacer este video todo de una sola vez y que dure como máximo 5 minutos, 4 minutos porque tampoco hay mucho para explayarse la principal razón de por qué no quiero continuar ya con el Toro es porque estoy cansado literalmente cansado a un punto de que me molesta para mi vida personal y fuera de YouTube me hace sobrepensar demasiado y la verdad que ya no estoy muy cómodo con eso y yo creo que vendiendo Torino se me liberó una parte de mi cerebro creo que hoy actualmente en mi estilo de vida por si lo quieren decir necesito esa paz mental ya tengo bastante quilombo en el laburo y el Torino yo pensé que me iba a ayudar para relajarme pero al revés, es todo lo contrario no disfruto nada de lo que le estuve haciendo en Torino y ya vengo con este pensamiento hace casi un año creo que 2023 cuando tomé la decisión de traerlo para acá y vi todo lo mal que estaba y cuando vino José también empezamos a saber que estaba todo tan mal cada vez mis ganas de continuar con el Torino iban disminuyendo no les voy a mentir y hasta que la última vez que vino José que creo que fue en noviembre del año pasado ya me hizo todo en lista de todo lo que faltaba y dije, es un montón de plata no tengo más ganas de renegar con este auto de cada vez que mejoro en algo retrocedo 10 pasos para atrás seguramente muchos no me van a entender decir, Lucas falta de poco le invertiste un montón de plata le invertiste un montón de tiempo, dedicación, todo como es que estando tan cerquita lo vas a dejar y si, posiblemente este sea el último video del Torino y también la segunda razón es porque yo ya no vivo más con mis viejos hace casi dos años y no es por llorar la plata ni demás pero ustedes saben que armar hoy cualquier tipo de auto lo que sea de drift, picada, de exposición de lo que quieran es un montón de plata y tal vez antes como vivía con mis viejos toda la plata que me sobraba la podía gastar, sí en cualquiera de mis proyectos por eso no solo están 20 Autorinos no tengo 20 al 147 que es para otro video porque es algo que les pide fuerte para ver qué pasa en la moto aprovechamos a tomar un poquito de mi ex Sponsor Monster porque ya, bueno, mi esponsor era más y lo mismo con el suelo un dato que me encanta que no tengo apuro en vender ninguno de los tres no voy a reventar ninguno de los tres así que, estás ahí detrás buscando algo barato no, no, no es por acá porque ninguno de los tres es barato pero bueno, volviendo al tema económico es muy caro hoy en día armar un proyecto y viviendo solo también los costos son muy elevados de alquiler, de despensa de luz, de internet de agua del internet de este taller de luz de este taller alquiler de este taller y es mucho los costos que tengo y ya no, no no tengo ganas de pedir plata prestada para que me presten obviamente para terminar y demás y yo quiero que mis finanzas vayan por otro lado tengo 27 años y creo que estoy en el momento justo y digo, bueno si de acá en más sigo gastando como venía gastando de mis 20 para abajo en un par de años voy a estar bastante complicado no quiere decir que no gasten más en auto porque creo que es una pasión por más que no siga con este auto no quiere decir que no gusten los autos no gusten los fierros y los proyectos pasa que esto lleva demasiada plata de verdad si alguna vez hago un video mostrando todo lo que me gasté en este auto se caerían sorprendidos y todavía no puedo dar una vuelta manzana que eso es lo que más más me mata el cerebro dije la puta madre estoy gastando tanta plata en un auto que lo único que vi fue girar las ruedas atrás porque estaban caballetes pero bueno es más que nada eso no voy a explicar mucho más de las novedades de uno de 2024 perdón si defraude a alguno si molesta a alguno si me quieren putear la verdad que a mí los comentarios ya a esta altura me dan exactamente lo mismo si tenés tiempo y ganas de poner lo que quieras ahí abajo te invito a hacerlo lo que quieras algo bueno algo malo lo que quieras y creo que para es bastante fácil ser espectador y no realmente la persona que está acá lo hablo por mí y por la mayoría de la gente porque tal vez se vea que oh Luca lo abandonó ya no hay quien más que el grudo bla 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 zaraza que seguramente sabrá lo bastante pero hay un detrás bastante grande que no sé si ustedes lo saben pero bueno acá les estoy mostrando un poquito de detrás pero bueno esa es la novedad de 2024 video les voy a contar por qué también vendo el 147 y por qué nunca fui a correr con él y una cosita más el turno no está en venta les dejo mi Instagram en la descripción por si a uno le interesa como les dije no voy a pedir algo barato así que se están buscando eso una vez por acá y los que se quedaron hasta este punto del video les quiero decir muchas gracias por bancarla o por no bancarla pero bueno les quería contar esto del el torino nos vemos